Hola a todos, bienvenidos a un nuevo espacio de conversación acá en el canal de YouTube del Blockchain Summit LATAM. En esta oportunidad presento junto a mí a Armando Fonseca, quien es el director de innovación TI de Banco de Vivienda, un banco de capitales colombianos, pero también presentes en Panamá. ¿Cómo estás Armando? Gusto en saludarte, gusto tenerte aquí finalmente en este espacio. Muy buenas tardes Cristóbal, buenísimo. Gracias por esta invitación para que podamos estar aquí conversando lo que ha sido Blockchain en el mundo del sector financiero, en lo que hemos hecho desde el lado de la vivienda y cuál un poco es nuestra visión sobre lo que Blockchain es el futuro. Bueno, de todas maneras creo que hay una cierta autoridad, llamémoslo así, por el lado de la vivienda y el uso o implementación de Blockchain, porque públicamente diría yo es el banco de capitales latinoamericanos más involucrados en la tecnología con diversos casos de uso y la idea sería conocer esos casos de uso y por supuesto comprender la visión que tiene el banco respecto a esta tecnología que para muchos bancos es disruptivo, pero ustedes al parecer lo ven desde un punto de vista más amigable con también lo que se puede dar a nivel de nuevos productos y servicios. Y dado eso, ¿cuál es la historia del uso de la tecnología Blockchain que han venido trabajando, desarrollando desde el banco? Bueno, pues mira, esto es una historia que ha nacido desde el 2017, donde hemos estado trabajando en esta construcción de lo que es el uso de la tecnología Blockchain para los productos y servicios financieros, y ahorita vamos a ver que no solamente para el sector financiero, sino para otros sectores nosotros hemos trabajado. Nace desde esa iniciativa en el cual identificamos en el 2017 que Blockchain estaba haciendo una tecnología que estaba haciendo auge, que comienza este mundo de las criptomonedas a tener una mayor relevancia, y empezamos a nivel interno de la organización a determinar qué se debía hacer, y es por eso que desde allí nace la Dirección de Tecnologías de Innovación buscando, primero, probar esa tecnología. ¿Cómo probamos esa tecnología para poder generarle un valor en la organización? Y a partir de allí empezamos un proceso primero de entender, de meternos en las diferentes redes, de meternos en los diferentes consorcios, para poder identificar qué es lo que nos podría llegar a brindar la tecnología en el proceso. Es por eso que durante este primer año logramos entender la tecnología que podríamos aplicar, y en el 2018 implementamos esa primera prueba de concepto basado en tecnología Blockchain, donde tenemos un ecosistema de pagos digitales. Manejamos lo que es esa primera stablecoin, que lo llamamos DaviPoints directamente, y lo utilizamos en un mecanismo en el cual nuestros empleados eran nuestros primeros clientes en este uso de la tecnología, y empezamos a generar un esquema en el cual podían pagar desde una billetera con tecnología Blockchain en diferentes comercios que están asociados. Hoy en día tenemos más de 14 mil empleados utilizando esta billetera, hemos hecho más de 100 mil transacciones durante todo este tiempo, y es un beneficio que estamos manejando directamente, eliminando el uso de los rieles tradicionales, de las tarjetas, de los medios de pago tradicional como tal, y nos movimos a este modelo completamente de Blockchain. También lo que hemos hecho muchísimo es aliarnos con diferentes actores del ecosistema de Blockchain, para poder implementar soluciones, y es por eso que estas soluciones, vemos soluciones en el sector de la salud, vemos soluciones en el sector de educación, vemos soluciones en el sector financiero, de tal manera que podemos, siempre de la mano de aliados, probar la tecnología, probar esos casos de éxito, llevarlos a pruebas de concepto, y a esos envipis, para luego llevarlo a ese mundo mucho más escalable y masificado como tal. Bueno, interesante que desde 2017 que estén explorando la tecnología, ya en el 2018 hayan implementado este primer caso de uso, y que haya seguido más allá de una prueba de concepto, hacia un nivel ya más productivo, porque de cierta manera gran parte de los proyectos que se desarrollan van más por el lado de las pruebas de concepto, como un espacio muy acotado de trabajo, entendimiento de la tecnología, y muchas veces o queda ahí en un espacio más que nada de análisis y de prueba, más que algo más productivo y escalable, así que claramente bien interesante en el sentido lo que ha logrado hacer con ese proyecto en particular. Y ahora, ¿qué clases de riesgo y amenazas pueden estar sometidos los bancos y los clientes como consecuencia de los criptoactivos, dado ya este análisis, experiencias y proyectos que han venido desarrollando desde el banco? Bueno, yo creo que aquí hay dos puntos bien importantes. El primero, poder ver esos riesgos desde el lado de la entidad, desde una entidad financiera, y también analizar esos riesgos desde el consumidor financiero final. Este consumidor que es el que está haciendo sus operaciones en criptoactivos y cómo puede llegar el banco a apoyarlo en ese ejercicio. Parado directamente desde el banco de vivienda, pues desde el análisis de riesgos del banco, este es un riesgo más de nuestro portafolio, y lo debemos administrar, así como administramos el riesgo jurídico, el reputacional, el de lavado de activos, el de seguridad de la información, todo lo que está consociado al tema de fraudes, de tal manera que como entidad administradora de riesgos, debemos entender muy bien lo que está pasando a nivel del negocio y tomar las medidas que sean necesarias para prestarle un mejor servicio de primer nivel a nuestros clientes, que son nuestros consumidores financieros. Entonces, a nivel del banco, esos son los riesgos que empezamos a identificar en esta alianza de cómo las entidades financieras pueden trabajar con el mundo de los criptoactivos y cómo pueden llevar los consumidores financieros directamente a este tipo de operación. Ahora, desde el punto de los clientes, yo creo que hay un gran reto. El primer gran reto está asociado al conocimiento y el entendimiento del mercado. Eso nos lleva directamente a educación. ¿Cómo sería esta educación? Cuando hablamos en el sector financiero, hablamos mucho de educación financiera, en este punto estaríamos hablando la educación cripto. ¿Por qué? Porque es un proceso que tiene que entender. ¿Qué son los criptoactivos? ¿Qué es blockchain? ¿Qué son Bitcoin? ¿Qué es Ethereum? ¿Qué significa comprar o no comprar? ¿Cuál es la volatilidad que se me puede dar a nivel de una criptomoneda? ¿Va a ser alta? ¿Va a ser poca? ¿Cuál va a ser ese nivel de riesgo? ¿Voy a vender todo lo que tengo entre mis activos tradicionales para meterlos en el mundo de las criptomonedas? Pero si vemos entonces hace un par de años o un par de meses, si no irnos tan lejos, el mundo de los valores de las criptomonedas están muchísimo más altos que lo que están ahora. Y entonces voy a perder parte de mi capital. Entonces, lo primero es lograr entender que esto es un modelo en el cual los criptoactivos son volátiles. Y deben hacer un análisis de perfil de riesgo cada persona de cuál es el capital que va a terminar invirtiendo directamente en estos criptoactivos. Lo segundo que es bien importante con esa parte de conocimiento es no permitir que los vayan a suplantar, que no los vayan a intentar engañar. Ya hemos visto muchísimo en operaciones de P2P, donde cuando está por fuera del marco de las exchanges y se empiezan a hacer operaciones de P2P que no pasa directamente por un exchange, pueden terminar robando y estafando a los clientes porque hacen la operación, pero no te pasan los criptos. Si entonces terminas en un tema de suplantación, veíamos a Daniel o veíamos allí en el Locksheet Summit Latam que se conversaba sobre, oiga, también hay un tema de engaños. Hay un tema de relaciones amorosas en las cuales también te empiezan a pedir temas de Bitcoin o te empiezan a pedir temas de criptoactivos. Y al final los consumidores tienen que ser claros que esto es un mecanismo adicional donde su dinero que está montado en los criptoactivos tiene que cuidarlo para que no sea presa de los delincuentes. Entonces, ahí hay un punto bien importante para los clientes y debe tener esos mecanismos que leen la confiabilidad, la transparencia y el respaldo de por dónde está moviendo sus recursos. Y, por otro lado, tenemos este ejercicio que estamos viendo en Colombia, donde desde el lado regulatorio se ha generado ya un sandbox, donde estamos trabajando entidades financieras con plataformas exchange, se está generando una nueva regulación, ya ha salido un proyecto de la nueva circular, que ya está en conversaciones, en revisión de términos, y que se espera que en los próximos meses termine saliendo esta regulación en Colombia, que le va a dar un piso para que los clientes y el consumidor financiero estén mucho más tranquilos con este tema de transacciones a través del mundo de criptomonedas. Bueno, interesante los puntos de vista, desde el punto de vista del banco, la estructura, ¿cierto?, del cliente y estos temas regulatorios que se han venido siguiendo con bastante atención en Colombia respecto a este, bueno, sandbox que se realizó durante el año pasado y parte de este año también, y ya algunos lineamientos respecto a materias normativas o regulatorias que se estarían empezando a trabajar. Así que, de cierta manera, también hay un avance desde el punto de vista regulador en Colombia, pero también destacar esta visión, ¿cierto?, de las experiencias que ha tenido el banco respecto al uso de la tecnología y también de lo que se ha visto o evaluado en materia de protección al cliente, sobre todo lo que es el comercio P2P, que en algunos casos, ¿cierto?, se ha prestado también para posibles estafas, así que hay que tener ahí también mucho cuidado en ese aspecto. Ahora, cuando hablamos de implementación de proyectos y casos de uso, la experiencia que han tenido de ustedes, se habla siempre desde lo positivo y los beneficios que ha tenido la tecnología. Si vemos el punto de vista de las barreras en la implementación de proyectos con tecnología blockchain, ¿cuál crees tú que son las más importantes dadas a la experiencia que han tenido ustedes como banco? Bueno, yo creo que lo primero, la primera gran barrera es la confianza. ¿Cómo los diferentes actores del ecosistema confían que una solución basada en tecnología de blockchain va a resolver su solución? ¿Y por qué esto? El uso de esta tecnología es mejor que la tecnología tradicional. ¿Por qué? Porque al final, cuando hay un desconocimiento sobre la tecnología, siempre van a haber unas barreras de, pero no entiendo qué significa que va a ser inmutable, pero qué significa que va a tener toda la tracebilidad, qué significa que entonces ya no voy a tener un sitio centralizado y quién me lo va a gobernar, sino que esto va a ser un mundo descentralizado. Entonces, la primera barrera es una barrera de confianza, de empezar a generar una confianza a todos los actores del ecosistema. Ahora, a medida que hemos desarrollado las diferentes soluciones, hemos encontrado diferentes barreras. Entonces, digamos que ya ha pasado toda esa sensibilización, esa conversación de lo que es la tecnología blockchain, empezamos a tener que la definición de poder utilizar este tipo de tecnologías tiene que ir principalmente desde la alta dirección. Desde la alta dirección de las diferentes compañías deben entender que esto es una tecnología, que es una tecnología que tiene unos beneficios inmensos y que le va a permitir mejorar y tener una mayor trazabilidad de información de lo que se requiere. Lo segundo que es bien importante es desestigmatizar que todo lo que es blockchain es cripto, porque tienen un estigma que todo lo que es cripto va contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. Y sabemos que no es así. Sabemos que el lavado de activos y financiación del terrorismo que se ha identificado un poco entre las transacciones que se han hecho en el mundo cripto sobre tecnología blockchain es menos del 1% en el 2021. Entonces, primero hay que empezar a desestigmatizar que todo lo que es cripto es lavado de activos y que todo lo que es blockchain es cripto. Entonces, hay un ejercicio también bien importante como barrera de poder irlo llevando de no todo es cripto. Lo otro es que blockchain tiene un sentido. La implementación de esta tecnología debe responder realmente a las necesidades del proceso, porque termina siendo una moda. Entonces, todo lo que quiero hacer, eso deberíamos notarles una tecnología de blockchain. Cuando realmente la tecnología de blockchain tiene unas características bien especiales y unos criterios en los cuales uno debe definir en qué momento debo poder utilizar la tecnología porque me va a generar un valor agregado y en qué momento no. Si vamos a hablar en términos de una desintermediación, en un tema de una descentralización, un tema de una alta trazabilidad, de que necesito transacciones completamente inmutables, ahí vete por una tecnología de blockchain porque te va a dar esas características de seguridad y de trazabilidad que tú necesitas. Pero adicionalmente, también hay que entender que la tecnología de blockchain, tú no la puedes comparar en este momento a nivel del procesamiento como una transacción de un pago digital que hoy en día estamos en términos de milisegundos. Entonces, todo el hecho de pasar por una red de nodos y que todos tengan la misma información todavía ha sido un reto para que estas transacciones sean muchísimo más rápidos de su procesamiento. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Y lo otro que tenemos que tener muy claro es, como barrera es, esto lo voy a hacer en qué tipo de red. En una red pública, en una red privada, si va a ser una red pública de las redes públicas, ¿cuáles son esas características que me van a brindar para la solución que voy a implementar y cubrir esa necesidad que tienen nuestros clientes? Entonces, eso también termina siendo una barrera porque es una barrera de conocimiento o de hacer una rápida prueba de, oiga, esta red por la cual me estoy montando esa solución, ¿me lo está dando o no me lo está dando? Tenemos que entender que debemos estar también atentos a los nuevos cambios y infurcaciones que se nos pueden llegar a dar en la tecnología blockchain. Ser muy rápidos en estudiarlos, en probarlos, en entenderlos y de una manera rápida poderlos apropiar y adoptar a nuestros procesos para que tengan sentido. Entonces, definitivamente, esto es un poco la aprendizaje que hemos tenido a nivel de las barreras con el uso de la tecnología de blockchain. Bueno, es claro el avance que han tenido porque llegar a este tipo de barreras es propio de aquellos que han logrado desarrollar casos de uso porque cuando cosas tan simples para algunos de decir, bueno, hay distintas cadenas de bloques, elijamos esta, pero cuando uno trae cierto un caso de uso tiene que evaluar distintos factores. El tema de la transparencia, de si es pública o privada, del tipo de transacciones que se va a hacer, cómo se va a pagar, si es pública, el gas de la transacción, si es privada, dónde van a dejar los registros. Entonces, hay varios factores que obviamente son propios de un desarrollo de producto y que claramente en el listado que nos comparte Armando es bien interesante esos puntos de vista porque claramente dan cuenta para alguien de que quiera desarrollar un caso de uso los temas que al menos tiene que tener en consideración tanto para partir como para desarrollar ese caso de uso. Ahora, en los casos de éxito que han sido desarrollados por David Vienda, nuevamente utilizando tecnología blockchain, nos mencionaste uno que era los David Point, ¿cierto? Que fue el primer proyecto que desarrollaron en el año 2018 y que hasta el día de hoy tiene 14.000 usuarios, más de 100.000 transacciones. Entonces, ¿cuáles otros casos han desarrollado con éxito utilizando blockchain en el banco? Vale, es muy importante. Yo creo que parte de esos casos de éxito tenemos unos que son de ejecución, que son muy visibles en el uso de la tecnología, pero hoy en día tenemos más de 14 proyectos montados en blockchain productivos. Entonces, vamos a nombrar los que son mucho más relevantes. Entonces, teníamos los pagos digitales de fidelización con el manejo también de nuestros David Point como nuestra primera stablecoin. Tenemos también, hemos sacado de la mano el apoyo con el regulador, con la superintendencia financiera de Colombia, con el Banco de la República, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Hemos podido generar la primera emisión y administración del ciclo de vida de un bono financiero sobre tecnología blockchain en Colombia y en Latinoamérica. También hemos trabajado en proyectos donde hoy en día, y lo tenemos y lo manejamos casi todos los colombianos, lo que es el carnet de vacunación COVID que nace con todo este tema de la pandemia, está montado sobre un QR que maneja completamente la tecnología blockchain, donde hoy en día tenemos más de 18 colombianos que tienen un registro de blockchain y de los cuales más de un millón ha estado en la Unión Europea y ha tenido esa interoperabilidad con el carnet de vacunación de la Unión Europea de tal manera que pueden ingresar a esta zona geográfica. Es hoy en día, es un proyecto que se implementó desde la Dirección de Tecnologías de Innovación, desde el Banco de Vivienda, de los directores del Banco de Vivienda que le apostaron a esto y lo entregamos al país. ¿Por qué? Porque es parte del propósito del Grupo Bolíder enriquecer la vida con integridad. Terminan viendo un ejercicio en el sector, en el sector de salud, que no necesariamente es un tema financiero. Entonces, también se desarrolló ese proyecto como tal, también desarrollamos en el mercado de valor energético todo lo que es el manejo de las garantías bancarias. Entonces, ¿cómo esas garantías bancarias están montadas directamente en un blockchain? Directamente en el mercado energético. De tal manera que los agentes y los reguladores también lo manejan directamente sobre esta plataforma. Entonces, estos son como los proyectos más principales que hemos trabajado. Obviamente, tenemos temas muy internos que hemos trabajado con tecnología blockchain. Estamos trabajando todo el tiempo en nuevas implementaciones utilizando la tecnología principalmente donde nos genere valor tanto a nivel de los productos, servicios y los procesos internos como tal. Bueno, tres proyectos bien destacados, catorce, o sea, que ya tengan catorce proyectos tanto en desarrollo implementado. Bueno, da cuenta de lo mismo, de lo que estamos hablando, de que es una institución bancaria, financiera, con experiencia y con autoridad obviamente para desarrollar y compartir esos casos de uso. Inclusive, como tú bien lo mencionaste, no solamente dentro del sector financiero, sino que también dentro de salud con el carnet de vacunación. Interesante obviamente esa aproximación para un banco que se aproxime con tecnología blockchain es algo que claramente no es muy común en la industria. Así que, importante, interesante esa perspectiva y ese caso de uso. Para finalizar, y siempre tomando esta historia, experiencias que han tenido en el desarrollo de caso de uso, ¿cuál es la visión en el uso de la tecnología de blockchain para el banco? ¿Qué podríamos esperar en los próximos años con el avance de la tecnología? Y cómo el banco obviamente va a seguir trabajando en conjunto con esta tecnología para obviamente obtener y desarrollar más y mejores productos para sus clientes. Perfecto. Parte del ejercicio es seguir, estamos ya en ese proceso de la adopción de la tecnología de blockchain y eso va de la mano con poder aplicar toda la experiencia y conocimiento que ha pasado en estos cinco años como lo hemos estado mencionando en esta conversación que hemos obtenido en nuestra historia con este mundo de la tecnología. Seguimos identificando oportunidades para implementar esas soluciones basadas en blockchain en diferentes soluciones en el sector de inclusión financiera, en el mundo de los pagos digitales interbancarios, en lo que es la identidad digital que es bien importante como la identidad digital como ese activo digital de identidad lo podemos seguir utilizando a nivel de blockchain en la optimización de nuestros procesos internos operativos que requieran esas características de transparencia, de ser muy eficientes, de tener una alta trazabilidad y obviamente que tenga una alta seguridad. Seguimos siendo firmemente conscientes y que la tecnología nos sigue aportando y seguiremos siendo pioneros y líderes en el uso de esta tecnología transformando nuestros procesos operativos, transformando nuestros procesos de apoyo, transformando esos productos y servicios que le brindamos directamente a nuestros clientes porque somos un banco que está trabajando completamente en la innovación siempre generando ese valor agregado, construyendo nuevos negocios con los diferentes sectores que pueden existir en la economía y adicionalmente creemos que esta tecnología va a converger con otras tecnologías como la inteligencia artificial, la realidad virtual, el IoT y otras tecnologías 4.0 que se han estado trabajando ya desde la dirección como ya lo estamos viendo en modelos como los metaversos, como lo estamos viendo en cómo sacamos nuevos servicios aliados con el sector y el mundo de las criptomonedas, entonces aquí hay muchísimo todavía donde cortar, no podemos decir ya hicimos todo lo que teníamos que haber hecho en blockchain, esto es un camino inmenso para recorrer, el ejercicio es recorrerlo muy rápido generando muchísima innovación, generando muchísima disrupción y sobre todo generándole valor a nuestros clientes y al país con el uso de estos productos y servicios financieros. Blockchain llegó, llegó para quedarse y brinda unas funcionalidades y unas características que lo ponen a otro nivel para seguir haciendo mucho más eficiente. Bueno, muy buena visión y un mensaje muy importante con relación a que no es momento obviamente de detenerse, es momento de seguir experimentando, desarrollando y creando, no quedarse solamente ahí con esos proyectos, claramente hay un mensaje importante en que el banco va a seguir creciendo con estos desarrollos y por supuesto esperamos que esto también sea un factor de cambio para muchos otros más y que adopten esta tecnología para que puedan visualizar por supuesto también los beneficios que esta tiene no solamente para el interior del banco sino que también para los clientes de él mismo. Así que muchas gracias Armando por habernos entregado estos minutos de tu tiempo para conversar y compartir con nosotros lo que han venido desarrollando desde el banco y por supuesto también la visión porque una cosa es ver cuál ha sido la historia pero otra es también cómo están proyectando el desarrollo y la inclusión de esta tecnología dentro del mismo banco. Así que muchas gracias por tu tiempo y si bueno tienes también algunas palabras de cierre final adelante. Gracias Cristóbal primero agradecido de haber compartido esta conversación contigo obviamente poder conversar y llevar esto a esta gran comunidad de ecosistema de lo que es el blockchain bajo la estructura del blockchain Summit Latam y completamente abiertos a sentarnos con aliados tecnológicos aliados de negocio ver cómo podemos generar nuevas oportunidades en conjunto para ser un mejor país y generar muchos temas que sean innovadores y disruptivos es como lo principal completamente abierto a estar en ese tipo en conversaciones. Bueno de todas maneras así será Armando muchas gracias nuevamente por tu tiempo y si te gustó esta conversación déjanos tu like suscríbete al canal comparte este contenido para que más personas lo puedan ver si tienes algún comentario puedes dejarlos en los comentarios de este video también te invitamos a visitar nuestra página web blockchain summit.la y también te invitamos a seguir nuestras diferentes redes sociales que estén muy bien y nos estamos viendo en un próximo espacio de conversación hasta la próxima muchas gracias Armando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!